y gracias por vernos gracias por hacer play este contenido mi nombre es iván es ivános radio podcast gracias a cerveza república y también a mapa negro music gracias de verdad tengo una invitada muy especial la tenía en la lista de posibles invitados para las conversaciones que hacemos acá en el podcast primero que todo darle la bienvenida o recibir una vez más a nuestro co-host eduardo o edual yo no te oigo todo bien hermano salud vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada la periodista y también bailarina clásica ojalá lo haya dicho bien nicole espejo sí sí digo no ahora ahora no como antes pero si se queda ok gracias 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 de verdad por tu tiempo y por venir bailarina clásica primero que periodista sí claro sí sí yo comencé ballet ballet clásico sí ballet clásico como a los 10 años y después no te puedo decir que se haya ido de mi vida está todavía después de que ejerzo como profesional mi carrera obviamente he disminuido mucho lo del ballet pero todavía todavía al menos una vez a la semana yo práctico vale pero como bailarina clásica esa era profesional no llegué a hacerlo pre profesional pero justo ya ahí iba entrando la pandemia con la pandemia todo eso se paró totalmente también ahí entonces me dio la oportunidad de hacer maestría en mi carrera universitaria y ahí quedó ok ya lo hago para mí ok bueno mira cuando uno hace las preguntas uno tiene el control pues yo por ejemplo te puedo decir que tengo tanto tiempo en la radio y entrevistando y todo eso ahora he dado un par de entrevistas y no se siente raro tú entrevista y eres periodista no se siente raro la entrevista yo vi yo vi algunas que tú has hecho que te has concedido y tú fluye muy bien pero se te hace difícil realmente porque a mí difícil estar de este lado sí exacto a mí se me hace difícil no necesariamente no no porque eso depende mucho de cuando tú sientes que por ejemplo el otro al que le toca el otro rol tiene el control entonces simplemente tú no tienes ningún peso arriba es simplemente fluir con lo que esa persona va guiando ahora cuando una persona te está entrevistando y no tiene el control y no tiene ni pie ni pisa lo que te está preguntando y no sabe unir ideas para ti es complicado porque te ponen una situación sí déjame ayudarlo sí ahí sí no pero bueno sí porque me ha pasado yo he dado un par de entrevistas recientes y se siente raro en verdad yo me veo y me veo nervioso pero yo entiendo que no es la costumbre mía bueno mira pero bueno yo no sólo ver tanto las que no en las que yo soy entrevista yo veo más las que y por qué no te ves a propósito o simplemente tal vez yo me fijo menos en lo que yo hago en esas soy como tengo un ojo más crítico con el raro estoy del otro lado ok porque uno uno cualquier cosa que mande uno no la ve para ver claro eso sí de que lo veo lo veo pero no lo veo con el mismo ojo lo veo con un ojo crítico cuando estoy de tu lado tú la ves con la maldición de la maldición del creador que tú nunca vas a conforme todo está mal mira como un petañé ahí sí nicole que tiene el baile clásico y el periodismo para que para que tú te dediques a ambas actividades de repente para tú ser periodista realmente el destino tuvo que ponerte como como bailarina clásica o no necesariamente qué pregunta tan buena yo siempre ok voy a tratar de preparar sí yo respeto los invitados yo soy así también yo creo mucho incluso todavía en escribir que yo me pongo nervioso yo tengo 20 años en esto yo me pongo nervioso si yo no me preparo porque entonces no no estoy 100% entonces además si tú saca de tu tiempo y coge tapones para venir para acá como por favor hay que preparar el día que no te ponga nervioso por lo menos para hacer la pasada para que la pase bien no te admiro por eso y te y te felicito gracias yo soy así también me gusta ok como tener mucha información a la mano claro yo siempre digo cuando me piden como definición siempre he dicho bailarina de corazón y comunicadora de profesión y siempre pongo lo de bailarina por eso mismo porque siento que el ballet definió muchas cosas de mi personalidad que tal vez si yo no lo hubiese tenido en mi vida no hubiese sido consciente de ellas que podían ser parte de mí sí pero que yo fuera consciente de ellas tal vez que pasa todo el que tiene contacto con un arte en este caso conmigo el ballet tiene una sensibilidad diferente todo el que tiene sensibilidad por las artes tiene un tacto social diferente y el periodismo tiene mucho tacto social entonces creo responsable sí exactamente necesita como de de un dolor ajeno que no lo tiene cualquier persona entonces yo creo que de lo que me dejó el ballet que despertó en mí que yo puedo asociar al periodismo es eso el interés sociales el dolor ajeno es esa sensibilidad ok sensibilidad sensibilidad la exposición mediática te gusta porque en el en los medios se tienen muchos egos no sé si tú te ha dado cuenta que sí 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 y todavía a esta altura de juego a mí me sigue sorprendiendo hay algunos casos que sí que me sorprenden y te seguirán sorprendiendo cuántos egos pero bueno el gaje del oficio eso es parte pero igual uno dice bueno me gusta la exposición mediática lo voy a asumir le voy a dar para allá pero hay que ver cómo uno usa la exposición mediática entiendo todo el que trabaja en los medios en cierto grado perdón y tú como mujer claramente y gente atractiva obviamente la exposición te va a llevar a otras cosas a otro escenario a otros públicos y todo otro tipo de percepción sí exacto claro que con otro estereotipo no lo tendrían tal vez sí te lo acepto yo creo que todo el que trabaja en los medios de alguna manera tiene que gustarle al menos un poco la exposición mediática y digo gustarlo porque eso es parte de tu oficio claro si no lo disfrutas entonces tú has un acuerdo con esa parte de tu oficio un acuerdo no te puedo decir que sea lo que a mí más me llama la atención porque si fuera por eso yo estuviera trabajando en otro lugar yo hubiese desarrollado tal vez una carrera diferente hubiese buscado espacios en los que si aportan eso lo que lo que aportan son eso son visibilidad relación con personas que tienen más pegada en el medio pero hasta ahora él creo que las decisiones que he tomado no me han llevado ahí y que la poca exposición que tengo ahora mismo siento que no es mucha estoy en una carrera que poquito a poco creo que va creciendo pero va creciendo lento todavía como que no me lleva ahí entonces yo lidio con ella como tengo que lidiar a veces a veces uno dice es poco pero no es poco yo creo que se impacta aunque sea una persona que uno sigue cumpliendo el cometido porque tú en tus redes sociales hablas no sé cómo se llama el segmento específicamente o una parte de lo que tú haces en tus redes que tú hablas de cosas de ti de cosas que tú vives y sigo aprendiendo y eso yo sé que es o sea de algún modo a alguien le toca y lo ayuda que uno subestima mucho el alcance que se puede sí porque que está en esta era y mira qué me pasó te digo honestamente a veces yo subía un vídeo y si no tenía los views que yo quería me decepcionaba pero realmente no ya a mí no me importa yo lo cojo suave eso mira eso eso a mí no me importa eso de las redes para nada hay algo que dicen y es que por ejemplo si te reconoce una persona en la calle de que eso vale multiplicarlo y es verdad que multipliques el uno por mil y ese sería el impacto que tú estás generando en las redes sociales yo te puedo decir que ese segmento por ejemplo cómo se llama cómo se llama sigo aprendiendo ok es un segmento de aprendizajes así experiencias personales yo siento que surgen de experiencias personales surgen de de análisis que yo hago en el día a día porque de por sí soy una persona muy analítica yo me paso el día pensando me fijo en cosas y en vez de dejarla en mi cabeza yo las voy escribiendo y un día decido desarrollar alguna ok puede tener que ver conmigo o puede que no aunque casi siempre tienen que ver conmigo eso yo lo hice porque es un ejercicio que yo de por sí hago en mi vida es muy saludable por ciento es bueno que la gente lo haga gran análisis siempre todo muy bueno claro no sobrepensar pero a mí me ayuda pero pero lo hago porque ya es parte de mí que eso tenga like que tenga comentarios que lo envíen que no lo envíen a mí me da igualito y el día que yo trate de que de hacer una programación de contenido como me recomiendo me asesora verdad yo no pude o sea yo te duro te puedo durar un mes de que haciéndote el plan y después lo suelta que yo no quiero hablar aunque ese tema esté en agenda si yo no quiero hablar de eso yo no lo voy a hacer o si yo tengo una foto que ando sonriendo y yo me siento mal ese día yo no la voy a subir entonces yo no trabajo por redes yo lo hago cuando a mí me sale ok tú sabes también que eso es un proceso muy bonito sigo aprendiendo significa que tú estás súper abierta nuevas experiencias nuevos conocimientos y eso es un proceso de deconstrucción que te permite aprender nuevas cosas y totalmente humildad porque tú no eres sabio en tu propia cabeza y tú lo estás reconociendo si a cada rato vivo vivo también como sacando reflexiones que que no me dan la razón a mí y tengo que admitirlo si bien mira de los de la programación de toque te sigo hace tiempo de la programación en tu instan específicamente la que yo quizá tu público más mujeres si puede ser pero hay algo que yo sé que toca muchas mujeres y me toca a mí no sé si no es que despierta mi lado femenino pero tu vulnerabilidad sí pero pero desde el 2019 yo he hecho conciencia gracias a ver la vela grule que lo tengo ahí para invitarlo también que es un experto en fitness y todo eso y desde ahí yo vengo trabaja estaba en ese tiempo trabajando con el antes de pandemia el tema de hacer ejercicio pero no necesariamente para conseguir los músculos y todo eso que sí eso está muy bien porque eso es salud pero es lo que lo que eso logra en uno por ejemplo yo descubrí en mí que eso logra una paz eso logra un desconecte total y poder disfrutar de ese momento para mí como ansioso sí porque a mí me gusta comer pero me gusta ese ejercicio ahora cuando tú subes ejercicio para el alma me da ganas de hacer ejercicio sí de verdad me lleva de verdad me lleva en serio que bueno te lo digo el ejercicio no creo que es para el cuerpo y es para la mente para mí para la mente y si me ven si me ven y me te van a dar cuenta que sí que para la mente pero hacer ejercicio que me gusta me gusta correr que me gusta hacer un poco de tenis cuando eso a mí me pone bien que bueno que tú pudiste identificar eso porque mucha gente solamente hace ejercicio por el resultado que quiere ver en su cuerpo aunque hay una cierta conciencia de algunos que van como tú dices para la como que por su mente incluso he visto videitos como que en redes sociales de que pienses que en el gimnasio no todo el mundo está ahí por su cuerpo sino porque hay uno que está yendo solamente porque está luchando con su cabeza y necesita estar ahí para despejarla un poco ejercicio para el alma yo lo digo así porque así como practique ballet yo he sido muy ácido del ejercicio en mi vida completa siento que hay una energía en mi cuerpo que si yo no me muevo no se drena claro y me vuelve loca entonces yo he practicado varias cosas he estado en el gimnasio he hecho ballet he practicado pilates he hecho pole dance siempre me he involucrado en en disciplinas pero en medio de eso he aprendido a ser muy consciente de que cada una me aporta y hubo una señora una vez una terapeuta que me dijo nunca dejes de hacer lo que alimenta tu alma y cuando ella me dijo eso realmente lo que vino a mi cabeza fue el ballet y yo había dejado el ballet en ese momento yo lo había dejado digamos que tenía como como que meses que no no conectaba y yo trataba de ir al ballet y no conectaba o sea mi cuerpo estaba en contra cuando ella me dijo eso yo dije concha o sea déjame intentarlo de nuevo y hacerlo para mí porque era que yo estaba luchando con ir cinco días de la semana ya mi vida no me lo permitía entonces yo comencé ahí un día a la semana se me hizo más ligero entonces me di cuenta de que el ballet me conectaba conmigo el ballet yo lo disfrutaba es una disciplina que requiere mucha respiración requiere mucha conciencia me conectaba conmigo pero hubo otra etapa en la que le bajé un poquito al ballet no lo dejé de practicar pero conecté con el pole dance y precisamente en esa etapa de mi vida yo estaba teniendo problemas de autoestima el pole dance un ejercicio que es súper estereotipado que hay muchísimo estigma alrededor de eso simplemente yo entraba al salón y era otra cosa o sea lo que decía la gente afuera y lo que se vivía adentro eran súper diferentes y esos requisitos del pole de que el tubo y lo que tú haces de él y tú te despojas de todo lo que va ligado a ese ejercicio más la poca ropa que ahí había o sea lo que tú ves el pole dance practica así porque tú necesitas puntos de fricción con el tubo y por eso la poca ropa si no tú te resbalas claro ahí había mamás madres con sus hijas mujeres con celulitis y sin celulitis jóvenes y más viejas entonces llegaba a un espacio así donde yo me estaba exponiendo aunque yo no tenía mala forma física porque yo ya hacía ejercicio yo no estaba cómoda conmigo misma y exponerme así al pole en ese momento me ayudó a recuperar mi autoestima y después por ejemplo en el gimnasio yo fortalezco lo que son los músculos porque me ayuda a ver físicamente lo que a mí me gusta ok eh últimamente camino porque me permite coger sol me permite tener contacto con la naturaleza ok y siento que eso me da paz caminar caminar tú sabes Iván que al aire libre eso que ella menciona de la autoestima que puede estar bajita en un momento eso son cosas que casi el hombre no experimenta en el sentido que es muy raro que tú me encuentres un hombre que diga ah yo no me siento cómodo con mi cuerpo ahora mismo o sea no lo digo no lo digo que no lo diga que no lo verbalice pero si lo siento pero si lo siente no me digas Eduardo no me digas que no cuando tú vas a salir no te pasa que tú te pones tres camisas porque no te sientes cómoda con ninguna no porque suda o hay hombres o hay hombres que no se ponen t-shirt o sea que solamente yo tengo amigos que no enseñan los brazos porque tienen un complejo ahora ¿por qué tú sientes que en algún momento estaba vulnerable tu autoestima? no me tienes que dar detalles personales obviamente no no pero yo tenía si yo estaba pasando por un proceso depresivo totalmente eso es muy valiente decir eso tú sabes que tú estás muy súper consciente como de tu salud mental y de tus necesidades y eso es súper bueno claro he aprendido un privilegio saber eso he aprendido y con todo eso al final es que yo le digo así ejercicio para el alma porque cada uno alimenta una parte diferente de mí y para mí me parece súper importante si ya tú descubriste en tu caso que hay un ejercicio que te gusta que tú sepas identificar además de que te gusta como que qué es lo que está llenando de ti claro porque el momento en el que a ti te falte ser consciente de eso te va a permitir acudir a esa disciplina tal vez que va a llenar un espacio de ti entonces por eso para mí para el alma porque yo estoy llenando partes diferentes de mí con cada uno totalmente y como dicen cuando uno se conoce y conoce las bondades que que uno logra obtener con actividades físicas por ejemplo uno puede dar a los demás totalmente muchas cosas por ejemplo el periodismo tú lo ves como una acción de dar como tú lo ves porque yo sé que tú empezaste cuando entraste a Cento que hay que trabajas por el área de espectáculos con Juan Esteban y era bueno me voy a dedicar a la farándula al espectáculo a todo eso pero no necesariamente veo en tus redes que vas llevando otro rumbo no necesariamente de espectáculos algo quizás más te aportar me llevaron por otro rumbo te llevaron sí realmente o sea cuando tú empezaste te gustó lo de espectáculos y sentías que te ibas a dedicar a esa parte sí yo comencé en acento con Juan Esteban como tú dices Juan Esteban fue quien me dio la oportunidad de trabajar en televisión en SPK espectáculos y por mi cercanía con el arte que así como yo hacía ballet yo también participaba de teatro musical hacía musicales yo sentía que esa era mi área y en su momento llegué a decir que yo quería hacer periodismo de entretenimiento ok ¿qué pasa? cuando a mí me fijan en acento yo era pasante cuando yo entré con Juan Esteban entonces cuando me fijaron solamente me podían ofrecer un puesto con pago en el periódico o sea escribiendo escribiendo en el periódico acento que no es o sea que nada que ver con SPK espectáculos porque acento tiene una línea que no es de farándula que no es de entretenimiento política justicia exactamente todo eso entonces cuando yo lo lloré eso yo lo lloré mucho porque tú no querías yo no me veía ahí yo no me veía ahí y nada así como dice él también tuve que aprender también y y cuando me fui dando bien ahí fue que entonces desde la dirección de acento chin a chin fueron como empezaste a ver que sí fueron llevándome a otras fuentes pasé por justicia pasé por política y llegó un punto que dijeron como que bueno Nicola hay que ponerla a hacer televisión de otra cosa como la queremos ver en otra cosa y qué estás haciendo ahora ahora mismo yo hago el noticiario o cápsula porque ese allá hay un formato de media hora como la cápsula de noticias de media hora del mediodía ok perfecto en vivo sí en vivo ok y aparte del periodismo en algún momento pensaste en otra en otra carrera en otra área en otra carrera estaba muy involucrada en el arte bien lo dijiste si no yo siempre me he visto como trabajando en las dos cosas porque como como te digo o sea es un servicio social sí el periodismo respondiéndote a eso pero también llena algo de mí aunque a mí no me encanta te voy a decir o sea yo que venía con esa idea del arte y demás es verdad yo tengo un perfil que da mucho noticias y a mí me sale natural definitivamente yo descubrí algo de mí en ese proceso que fue forzoso yo lo sentí forzoso pero me ayudaron a descubrir algo de mí pero yo no me siento desligada totalmente de lo otro entonces yo no quisiera como caer en algún momento encasillada solamente en esa parte del periodismo porque yo soy mucho de lo otro también tú sabes Iván que ella da ella da que sale en televisión dando noticias pero no el clima eso es muy importante que tú digas eso es verdad la chica del tiempo sí ella no ella no porque ella analiza sí no hay encasillada ahí no 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 claro que no pero pero te digo en esa línea me veo siempre pero ¿qué actitudes tú sientes que tú tienes que tú dices que doy noticias ay mira yo soy súper organizada y tengo como que un perfil que la gente me ve y que es muy seria si como que se le hace difícil hacer case ajá no sé por qué no sé por qué porque yo no siento que sea como como una pared yo no me siento así al final yo soy muy sensible entonces me ve muy seria soy muy analítica tengo un perfil como como le dicen como corporativo como muy educado es verdad sí corporate como que maduro temprano sí muy madura y yo soy consciente ¿cuántos años tú tienes Nicolí? yo tengo 26 tengo 26 yo soy un viejo entonces yo soy muy consciente de esas cosas es verdad yo doy yo doy full el perfil a mí me pasa eso también a mí me pasa eso ¿pero con qué? ¿pero con qué? a ti te están tirando fotos con eso que tú dices ¿con noticias? no 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 con noticias sí me lo han dicho pero pero yo sí que hay gente que me ve como muy serio y que lo soy pero yo soy un viejo pero yo no me yo me siento de tu edad pero a ti te tiraron una foto yo tengo 40 tú pareces compañerito clase de leja tuya no pero esos fueron los filtros que me puso el camarógrafo pero eso está bien que yo le dije al camarógrafo no me ponga tanto filtro que no parezco yo no además además eso es buenísimo como tener una edad que en conversación sea multifacética porque así mismo hay gente de tu edad que no puede hablar con no no claro yo conozco claro eso eso es bueno ok mira yo fui en algún momento pasante y hay muchas historias de los pasantes cuéntame de tu pasantía en acento fue la primera pasantía que tú hiciste en tu vida fue la segunda yo comencé en ONU oye tú en la en ONU tú es yo pensaba que yo quería ser corporativa o sea de que de relaciones públicas pero no estudiando comunicación para esa área si mi primera pasantía no estaba en pensum yo la cogí porque quería me fui al PMA de la ONU y ahí duré tres meses no pude más no me gustó en la ONU aquí si en la ONU de aquí no me gustó porque yo no soy de oficina del día entero al final si yo tenía como muchas ganas de ser talento lo que a mí me gusta ver a la televisión y de ahí fue que llegué a acento entonces una historia de la pasantía uff que hubo un editor que me hizo llorar muchísimo muchísimo me hizo llorar así lo despidieron después de eso ¿y por qué te hizo llorar? porque yo no era una muchachita irresponsable y el editor tiene ese tema entonces el editor tenía como una actitud yo le estaba preparando justamente a Juan Esteban un especial de cinco programas yo sola entonces el editor se ponía como ay como lo digo como a contradecirme a buscarle la quinta pata al gato y terminó terminé yo editando las cosas no estaban bien en casa porque yo en eso yo soy de la que resuelve si no me lo van a hacer yo aprendo ven enséñame yo termine editándolo y a él lo despidieron como iguales tú y yo a él lo despidieron siendo pasante después yo tuve un tiempo también como pasante en el portal yo creo pero creo que siendo pasante ah pero no es un cuento de que de risa o sea algo serio siendo pasante del portal me mandaron a un incendio una casa que se quemó porque una una procesadora de combustible quedaba como al patio de la casa en mano guayabo y a la señora se le quemó todo o sea ella fue ella fue la que sacó a los 3 4 muchachos que quedaron quemados abajo y tenía los videos todo entonces yo era una muchachita eso te afectó estaba sí me tocó mucho me tocó mucho la historia de esa señora y por casos como el de ella para mí el periodismo es totalmente social sí yo te tengo otra pregunta pero esto es un poquito menos serio y tú no estás preguntando esto es un poquito menos serio ok ok ese perfil serio tú siempre has tenido esa vocación de informar sí te ha gustado informar creo que la desarrollé la desarrollaste y tú por ejemplo ya que tú estás metida en eso como que en todos los aspectos de tu vida como que se entrelazan con eso y ya tú eres la que da las noticias por ejemplo a una amiga tuya que tú le ves el novio por ahí andando con otra cosa no no en eso yo no me meto si ella hubiese seguido en ese peca de espectáculo sí con Juan Esteban pero ella soltó eso no soy la muchacha de farándula no no miren esa cosa yo no me meto he aprendido he aprendido no dije que en lío de mario y mujer nadie se mete eso es otra cosa en eso yo no estoy de acuerdo pero pero en qué que tú no estás de acuerdo dije que en lío de mario y mujer nadie se mete cuando se trata de violencia ah no ahí sí es que lo dicen con lo de violencia cuando se trata de violencia no 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 pero pero las parejas deciden lo que hacen con su problema sí yo si eso si yo soy consciente de que hay agresión eso es otra cosa nunca me he visto en esa situación no lo sé qué bueno pero ahora si yo tengo una amiga que quiero mucho que yo veo que el novio le está metiendo los cuernos se lo digo se lo digo sin juzgar mira yo vi esto o sea no sé si a ti te importe o no pero yo lo vi tú decide qué tú vas a hacer y si sigue con él bien esa fue su decisión no si es muy amigo mío así de que de que mío claro que se lo digo por eso se lo digo se lo digo pero no modo tienes que terminar con él no 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 tú decide yo te pongo ahí la cosa y si es de noticia a mí no me gusta que me pregunten y si no es muy amigo mío si es que fue en Pana pero y a ella yo la conozco y si ella vio que yo la vi entonces yo le doy un consejo a ella cuídate más y yo no digo más trata de cuidarte porque yo te vi no haga eso porque un muchacho bueno no y los amigos que te ponen los amigos que te ponen en esa situación conscientemente a mí no me gusta o sea haz tu cosa pero no no salga conmigo entonces yo no quiero ser parte de él no porque claro es muy difícil no me gusta claro uno está ahí imagínate no me gusta si no sos muy amigo tú le dices Iván espántate yo prefiero que un amigo me diga las cosas claro claro que sí también a mí me gusta que me diga las cosas claro mira el médico que me diga las cosas clara y el amigo que me diga las cosas clara lo que hay no me disfrace la cosa totalmente mire y tengo amigas que lo hacen mejor que cuando han hecho su cosa así como turbia me lo han dicho ah bueno tú sabes en lo que te estás metiendo tengo para decirte que tú sabes cuáles pueden ser las consecuencias y tú reaccionas a sí mismo así de eso conmigo misma no no con tus amigas si te confiesan algo así sí claro yo creo que por eso que te ven tan seria totalmente sincera sí pero es que quiero quiero establecer lo siguiente yo soy sincera con la gente pero trato de de verdad demostrar que no la estoy juzgando porque yo me he visto en situaciones de mi vida que yo he hecho todo lo contrario a lo que yo decía que iba a hacer si me pasaba tal cosa ¿me entiendes? en frío fácil entonces al final las circunstancias de cada quien son muy diferentes y cada quien decide por el universo que tiene totalmente y lo que lo que nosotros tenemos en nuestro universo de conocimiento y demás depende más de la realidad a la que nosotros estamos expuestos que de nosotros mismos ok por eso yo creo que es lo de que cada quien es él y sus circunstancias entonces no yo no a mí no me gusta juzgar a la gente ahí está el corte igual sí vamos a ponerle una musiquita va así que hace Juan Esteban que exactamente corte sí sí no yo lo tengo ahí mira tus estudios en España estudiaste dos años ¿verdad? no fue un año en España un año suficiente para aprender mucho un año suficiente tu experiencia allá mira de la manera que ella dice de la manera que ella dice que sí o sea un año en España es más que lo que todo vivió no pero yo me quería quedar así no sé Eduardo si he estudiado fuera no me ha tocado pero cuéntame de eso mira fue difícil fue fue un proceso sí difícil en el sentido de que yo me fui a hacer un máster que tenía que ver con periodismo y yo tenía que estar muy consciente de lo que sucedía allá a nivel noticioso fue un periódico muy importante allá en el mundo en el mundo el mundo el periódico super importante yo hice el máster de periodismo multimedia incluía prensa digital prensa escrita podcast radio y televisión completo buenísimo pero te digo eso qué dificultades enfrenté en el máster que tenía que lidiar con la actualidad noticiosa de España de la que yo en principio no sabía nada le contaba a alguien los otros días o sea yo me tenía que pasar la mañana oyendo un programa de radio para que cuando yo llegara a la clase de periódico que funcionaba como una redacción tal cual cuando a mí me asignaran un tema yo pudiera saber mínimamente de qué me estaban hablando los verbos seguro tú estabas en un momento políticamente muy convulso en España bueno fue qué año fue eso fue en el 2020 y yo recuerdo que esa vez Pedro Sánchez sí Pedro Sánchez ya estaba pero Ayuso que era la de la Comunidad de Madrid sí incluso vivía matándose con Pedro Sánchez porque ella era de otro partido y hasta adelantó las elecciones o sea muchísima cosa yo creo que políticamente siempre España está complicado sí pero eso el uso de los verbos nosotros no hablamos en voz pasiva ellos sí entonces por más sencillo que se vea tener que habituarte a escribir y hablar en en tiempos verbales que no son lo que nosotros utilizamos también era como un reto porque yo tenía que estar tres veces pendiente de lo que estaba haciendo bien eso a nivel de máster después claro que es difícil que yo no ¿dónde fue? yo no calculé en Madrid yo no calculé que todo iba a cambiar en mi vida yo decía me voy a Madrid tú vas a hacer tu madre y vuelve para atrás pero yo no calculé yo no calculé que en mí podía incidir el clima yo no calculé que yo iba a hacer una rutina de vida diferente nada de eso yo no lo tenía en mi cabeza y cuando yo me vi como viviendo tantos cambios a la vez sí me dio me dio duro yo creo que por eso ya de por sí cuando yo llegué aquí traía alguito de depresión porque aunque yo amé Madrid fue la mejor experiencia de mi vida fue la que me abrió incluso a hacer reflexiones como las que hoy están en Sigo Aprendiendo sí creo que vi algunas que tú hiciste desde allá de esos tiempos sí ahí fue que yo dije concho a la gente le gusta que yo hable de eso sí sí a la gente le gusta fue lo mejor fue un reto y el ejercicio para el alma ¿lo hacías allá? ¿el ballet lo hacías allá también? allá no hice ballet hice una vez clases de danza española ok pero sí me mantenía haciendo ejercicio con un grupo de brasileños que hacían en el parque del retiro como clases funcional y eso me mantuve haciendo y senderismo muchísimo es algo que allá tienen que sí porque allá tú puedes hacer senderismo en cualquier lugar o sea hay muchos espacios que son de eso ¿y te fuiste sola a hacer la maestría? totalmente sola un año en el que aquí oye esto un año en el que aquí el Mesín no dio beca o sea que no fueron dominicanos ok porque fue el año de pandemia sí y yo me fui por una beca que era de la Fundación Carolina pero cuando tú te fuiste ¿ya era pandemia? ya era pandemia ah pero más valiente todavía sí incluso porque España en España de cacarándose España sí 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 fue terrible España estaba feo no yo no pude salir de España en mi tiempo allá no claro por eso yo me quería quedar porque yo no pude de que viajar yo no fui a Portugal yo no fui a Francia yo no fui a la hospital yo no pude conocer España y estaba solita pero fue lo mejor conocí gente de diferentes países que al final son amigos para mí y mantienen contacto de la vida que mantenemos contacto bien sí totalmente tus influencias como periodista ¿cuáles son? ¿qué nombres tú pudieras mencionar? ay mi madre indudablemente Fausto Rosario Fausto Rosario director de acento ah claro indudablemente Fausto ha sido y Gustavo Olivo tengo que decirlo han sido padres Fausto Rosario hace unas series de entrevistas a personas que tienen que ver mucho con la historia buenísima cállate que a mí me ha tocado mucho de eso eso es genial yo he transcrito muchas de esas entrevistas genial sí he aprendido muchísimo de Fausto pero así con los que yo no haya tenido contacto qué difícil tú sabes por qué porque que a mí no me gustan los periodistas encasillados a mí me gusta como un perfil un poco multifacético por ejemplo tal vez yo veo que de los perfiles de ahora mismo Jessica Hasbun no está permitiendo que la circunscriban a dar noticias claro es verdad Nairobi Viloria tiene su tiene su propia línea y y no se ha quedado como que solamente en eso se abre al formato de panel quién más quién más yo puedo decir así periodismo televisivo tal vez se queda ahí sí mira que yo pensé de verdad te voy a hacer con honestidad Alicia y Nuria porque decía hace un rato que es muy analítica organizada y todo eso y bueno le gusta el periodismo de investigación tú no ves a Alicia haciendo otra cosa no ah bueno hablaste no me gusta sí es verdad y a Nuria la admiro muchísimo y aporta muchísimo a la sociedad la admiro muchísimo pero no me veo como una Alicia ok tal vez y con cosas de Alicia porque es verdad me gusta investigar y con Nuria te diría lo mismo o sea solamente funciona en ese formato yo quisiera trabajar para funcionar en otros perfecto tú vienes de clase media sí clase media alta bueno sí sí clase media media alta bien bien trabajado por mi mamá y mi papá ninguno son periodistas ni están en los medios nadie en tu familia o sea tú fuiste que saliste con con esa idea sí sí nada que ver o sea tú trabajas entonces por vocación o también por dinero no por dinero no claro uno tiene que vivir necesita uno tiene que vivir pero tú tienes tus necesidades básicas resueltas claro sí entonces te permite más hacer te permite más hacerlo por vocación que por me están pagando tanto tengo que cuidar sí no he tenido etapas en las que he tenido que decidir si yo estoy trabajando por dinero o o por lo que o por vocación hubo un momento en el que yo estaba trabajando en algo en específico que era por pura necesidad porque tú sabes que el que trabaja en medios tiene pluriempleo total claro y yo decía Dios mío o sea yo no sé hasta cuándo yo voy a aguantar esto pero este es el momento en o sea es una etapa transitoria en la que mi mente está tiene que estar en producir dinero y no en lo que yo quiero hacer me ha tocado vivir cosas así y y así he podido pero eso fluctúa eso fluctúa pero si llega el momento en el que creo que estoy llegando a un momento en el que yo quisiera priorizar mi desarrollo profesional ok quisiera pero también hay compromisos no te voy a decir o sea cada quien vive su realidad en mi casa por ejemplo vivo con mi mamá que no tiene trabajo mis hermanos y yo sustentamos las casas y cada quien se la está buscando en medio de de su diario vivir y y también tengo que sustentar muchas cosas tomo mis decisiones en base a eso pero quisiera llegar al momento en el que yo priorice al 100% lo que nunca he tenido que hacer es salir de mi área profesional perfecto creo que eso es uno de mis no negociables a nivel profesional entonces no te has tenido que ponerte a vender té no ni Avon nunca nunca eso es algo que yo no soportaría la luz el cable no mira yo pago del alquiler yo pago de la compra o sea el alquiler entre mis hermanos y yo todo lo de compra entre mi hermano y yo pero mira es un privilegio que tú puedas ser periodista y no tengas que usted tenga negocio multinivel 100% ni nada de eso ni en jugar ni vender números no que estoy rifando una colcha un juego de cama eso es algo que no es muy bueno de la carrera eso es algo que no es muy bueno sí exacto porque esa carrera la carrera de comunicación da eso esos son los riesgos que da que uno tiene que hacer muchas cosas sí pero ya he aprendido a buscármela entonces yo hago muchas cosas diferentes tú me ves haciendo maestrías de ceremonia exacto sí he visto eso eso al final a mí me encanta es de lo que te puedo decir que productivamente más funciona claro que sí trabajo en acento trabajo también en radio entonces tú vas a una recuperación claro mira si tú estás con un amigo ahí con Jorge Chalhub sí que coincidimos hace muchos años con Mr. Podcast sí sí uno de los uno de los mejores podcasters de este país es de Yabu Mr. Podcast wow sí mira él yo lo conocí íbamos coincidimos cuando íbamos a entrevistar a Chente y Drash cuando vino al país la primera vez ahí no conocimos pero yo seguía ya su contenido de hace mucho es un tipo muy trabajador o sea él le ha metido a su podcast totalmente haciéndolo él todo totalmente porque yo también lo hacía todo hasta que gracias a Dios me encontré con Eduardo sino un ángel no pero él no sabe que él es un ángel es un ángel un ángel de color sí 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 de verdad que sí sí porque yo lo hacía todo también o sea yo editaba y no sé si Jorge tiene un equipo de trabajo ahora pero él siempre no todavía sigue siendo él él lo hace todo y eso no es fácil todo 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 lo hace Jorge la luz se la cuadra Jorge eso no es fácil la cámara la pone Jorge los cortes es más admirable todavía todo sí y es súper fajado con su podcast ¿cómo llegó la oferta de morning? de breakfast show de breakfast show claro sí de 100.1 Jorge me llamó ah sí ah que bien sí Jorge trabajó yo no coincidí con él pero él trabajó en acento ah ok entonces después de eso como que cuando yo entré con Juan Esteban veía mi trabajo y eso y llegamos a coincidir como en actividades laborales cuando él trabajó en relaciones públicas ok entonces nada me daba mucho seguimiento y cuando llegó ese proyecto de una vez me llamó y me dijo que bueno ni siquiera era seguro y me dijo se está cocinando algo me parece que va en serio y desde que tenga más información quisiera que tú formes parte sí la otra chica que está con ustedes se llama Laura Giselle ella es actriz más de teatro de cine y hemos hecho buena liga sí es una buena opción a la mañana de verdad sí sí claro yo entiendo que sí hay varios perfiles en la mañana está la política está el entretenimiento un poco más ácido está la farándula sí este como y están ustedes y es bueno como 100.1 es una emisora de programación musical realmente el director que es Harold Peña no sé si tú lo has escuchado sí claro que lo conozco Harold es muy celoso con que se mantenga la línea de entretenimiento suave y que vaya por ahí tú sabes como que el programa por ser de la mañana tiene su toque de noticias pero no es de eso y lo cuida mucho o sea que sí es como entretenimiento ligero sí ok muy bien se escucha muy bien de verdad gracias siento una química especial por ustedes claro mira en tu bio yo quiero escucharlo pero me levanto sí 100.1 de 7 a 9 a qué hora yo te levanto a tarde Eduardo tiene el privilegio yo llevo a mi hija al colegio de noche yo soy director de cine entonces ah y tú eres director claro el director la pasa sacó hasta tarde grabación mira en tu biografía vi que citas a Fernando Sabater y tienes una frase del libro ética para Amador que dice necesitamos cosas que las cosas no nos pueden dar sí en tu actividad como comunicadora periodista que 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 tu busca que te llena real así como tú has encontrado que te llena del ejercicio el periodismo que que hace la comunicación los medios que yo encuentro intangible uff eh mira yo siento que el periodismo me aterriza que me devuelve a una realidad que cuando yo siento que voy como subiendo en algo el periodismo me devuelve porque veo realidades muy crudas eso yo siento que me mantiene humilde me da humildad me mantiene sensible cercana al 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 sentir de la gente ok yo creo que eso es lo que me alimenta si si totalmente hoy por hoy tú puedes decir que elegiste bien eh si nunca lo has dudado en ningún momento yo nunca cogería otra carrera todavía yo no me he visto en la situación que yo diga que cogería otra carrera ok porque aunque en el día a día uno se distrae mucho y a veces tú quieres verdad mandarlo todo al diablo que y yo que te veo muy correcta ajá como está la comunicación hoy que yo opino que tú opinas mira yo creo que todo tiene su público no no hay no creo que las cosas hay que te lo digo mira yo formo parte de de eso aunque ahí donde yo estoy pues soy como un termómetro no necesariamente tengo que entrar en conflicto con alguien se dibuja la línea viste si pero se dibuja la línea no te haga no está bien pero yo no necesariamente voy a entrar en conflicto explícame la línea de lo decente que tú eres y de lo preparado que tú estás bueno gracias que tú estás en medio del gracias pero está bien porque en tener a personas como compañera de trabajo a Jony o al animal claro o Ariel Santana claro siempre es difícil mira Jony entonces ahí tú dices ah dentro de todo lo que de lo que le gusta a la gente también hay esto y podemos coexistir todos y hacer algo bien si ahora que tú la mencionas a Jony la admiro muchísimo todo la admira porque Jony o sea Jony es una es es un artista pero tiene un bagaje para opinar de lo que sea y da y da y va al punto y sabe formular tan bien sus ideas que para mí es admirable o sea ese tipo de opiniones es que a mí me gustaría que los otros sientan que yo doy tú sabes que yo siento que en ese sentido tú vas a venir a caminar yo te conocí yo te conocí porque Iván me mandó tu perfil me dijo mira ella es nuestra nueva invitada y realmente es refrescante ver a alguien que tenga ese compromiso claro con la comunicación ay gracias si ver jóvenes que no necesariamente entran a los medios y lo que quieren es los vivos tú simplemente lo haces porque tú quieras hacerlo ¿te entiendes lo que te digo? gracias es muy bonito y ese tipo de valoraciones de verdad que sí y es un buen ejemplo a muchas jóvenes que están estudiando comunicación que claro pueden elegir lo que quieran pero también que no solamente vean todo lo del chisme y lo del entendimiento quizá más ligero y que vean también un compromiso lo fácil también puedes hacerlo así soy joven y puedo hacerlo así también tú también puedes si quieres totalmente el contenido yo no creo que haya que eliminarlo está ahí como hay de todo cada quien va a consumir lo que quiere ya el tema de las regulaciones son competencias de estado no de consumo ok entonces los medios funcionan así y para los gustos los colores exacto o sea ahora cada medio va a tener su línea y tú vas a consumir el que tú entiendes ok pero hay un público que hay que alimentar y si ese público es lo que consume vaya claro ya finalizando Nicole como dijiste que te gustó España si en 5 años tú tienes 26 a los 31 ella lo dijo y se ríe a los 30 a los 30 ¿dónde tú te ves? tú tienes 26 faltan 4 años después que Abinadel finalice ¿dónde tú te ves? te ves fuera del país porque te gusta España o te ves aquí mira ok déjame repóndete un poquito complejo en España me encantaría pero no me veo allá ¿por qué? porque en España yo no puedo ejercer mi carrera como quiero a mí me gusta la televisión a mí me gustan los medios audiovisuales y en ese sentido el español es muy celoso con su talento los españoles no escuchan pronunciación de latinos entonces yo si se me diera la oportunidad de vivir en España tendría una calidad de vida increíble felicísima el estilo de vida pero no estaría haciendo lo que yo quiero con mi carrera profesional ok en esos años me veo o aquí o en Miami ok wow si mira que la comunidad dominicana en Miami para los talentos para los medios está creciendo mucho está creciendo está creciendo siempre he dicho yo creo que obviamente todo el mundo quisiera internacionalizar su carrera a mí me encantaría internacionalizar mi carrera y no me cierro a la oportunidad de que yo me pueda y al menos aunque sea de que por dos años un año no me cierro a esa posibilidad de que lo tenga planeado no lo tengo planeado al cien por cien en la lista de deseos pero si pasa un CNN a ella le cae bien un CNN en español Atlanta o Miami puede ser también que está Miami que Atlanta se pone muy fuerte manifiesten por mí sí Nicole muchísimas gracias de verdad por este rato un placer de verdad que sí conversar contigo y me esperaba ese tipo de conversación contigo yo sé que iba a ser agradable ay gracias a ti por lo que he visto de verdad y éxito y a la orden gracias a ti Iván gracias a ti Eduardo Eduardo que te conocí no te olvides de ese nombre Eduardo gracias Eduardo muy linda conversación un honor no me dio nada de trabajo así que un honor así que lo que tú mencionaste al principio sí pero me pasa pero ya estoy superándolo el que ese miedo cuando me entrevistan cuando me hacen preguntas uno se pone un chip uno quiere como como queda bien como no queda bien sino como que de lo cómodo que yo me siento preguntando también cómodo que me pregunten ya pues me sentí super cómoda que bueno gracias gracias éxito a los dos y nada gracias a todos ustedes por ver este contenido gracias a República y Mapa Negro Music suscríbete dale like y comenta Iván Radio Podcast gracias por todo a todos ya chévere chévere Gracias.